verbos irregulares ALER ALER JÉ QUÉ? ¿Os lo sabéis o no? ¿No, no? ¿Cuándo vais a esperar para aprenderlo? Después del examen, ¿no? IL, IL, ON VA ¿Cómo? IONS, ¿no? ALON Bueno, pues es que has estado en clase y te lo han pronunciado perfectamente VOUS ALER No, VOUS ALER No, por favor Es que yo, que no sé francés, lo pronuncio mejor que tú VON VON Pero tenéis que poner cara de francés y boca de francés VON VON No es tan difícil FER ¿Qué significa FER? FER ¿Qué significa FER? HACER FER Yo FÉ Yo HACO TÚ FÉ TÚ HACES TÚ HACES Es que seguro que no se pronuncio exactamente así Pero solo por poner la boca seguro que se entrenan mal los franceses NUFAS Y os dice Y os dice cómo se pronuncio una palabra ING En inglés, francés, alemán En el idioma que os dé la gana Literalmente El idioma que os dé la gana Prendré 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 ¿Qué significa Prendré? Prender Y prender ¿Qué es? Coger Coger Je prend Je prend Tu prend Ils Ellos Ellos Prend Nous Prenons Vous Prené Ils Prené Je prend Je prend Je prend Tu prend Ils Pren Nous Prenons Vous prenez Ils Prené Venir 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 Sí Je viens Je viens Esto lo vamos a buscar ahora A ver cómo es ¿Vale? Tu bien Porque no va a ser Tu bien Tu bien Yo bien Yo bien Gracias No Il Bien ¿Cómo? Nous Venons Vous Vous Vené Ils Venen bueno todo esto está muy bien muy bonito